Se cumple a esta hora la segunda jornada de toque de queda en Bogotá. Anoche Fabián Forero nos mostraba como algunos ciudadanos incumplieron ese llamado de quedarse en casa desde las 8 de la noche. Fabián, buenas noches. ¿Cuál es el panorama hoy? ¿En qué zona de la capital se encuentra usted? Buenas noches, Paula Televidentes. Estamos aquí con el equipo de RedMás Noticias, mi compañero camarógrafo Juan Carlos Hilarri y también el conductor. Estamos en ese momento patrullando la zona de tolerancia de Bogotá, la calle 22 abajo de la avenida Caracas. En ese momento les voy a mostrar el panorama de lo que aquí hay en esta zona del centro de Bogotá. Las autoridades están haciendo en ese momento patrullajes por toda esta zona de la zona de tolerancia. Mire, pues estos establecimientos, algunos ya están cerrados en este momento, pero como ustedes ven hay mucha gente todavía en las calles. Las sirenas de la policía están sonando en este momento. Hay que decir que hay muchos sitios de rumba, sitios de la noche, de la escena de la noche en Bogotá, pues que se han visto afectados con este cierre. Esta zona también tiene muchos hoteles, muchos hostales y lo que estamos viendo en ese momento son los controles de la policía que poco a poco está llegando para controlar que se cumpla la orden de toque de queda que empezó a las 8 de la noche. Se han presentado en otras zonas de Bogotá algunas congestiones viales, trancones y poco a poco las personas tratan de cumplir con esta orden de toque de queda y de volver a sus casas. Acá la mayoría de establecimientos han bajado las rejas, hay otros que continúan abiertos, pero también hay mucha presencia de personas todavía en las calles de este sector, de la zona de tolerancia del barrio Santa Fe. La policía, algunas motos están llegando con sus sirenas y pues este es el panorama que se vive a esta hora en la zona de tolerancia. El comparendo, recuerdan las autoridades, vale 970 mil pesos por violar el toque de queda en este sector y en toda la ciudad. Vamos a bajar a tomar otra calle aquí de la zona de tolerancia. La policía ya la mayoría del comercio ha bajado sus rejas, algunas peruquerías, los vendedores ambulantes también ya están empacando para irse y la policía sigue con estos operativos para hacer cumplir el toque de queda en Bogotá que irá hasta el próximo 3 de mayo y se repetirá todos estos días hasta el 3 de mayo. Esta es una de las cuadras también más fuertes del barrio Santa Fe. Ustedes ven que hay algunos establecimientos que siguen abiertos en esta zona. Hay algunas trabajadoras sexuales que todavía no regresan a los sitios donde viven. Esta es la carrera 16, es una de las zonas donde más establecimientos de comercio, más establecimientos hay de rumba que se han visto afectados y pues con estas imágenes todavía están ofreciendo algunos lugares, algunos bares pues están como ustedes ven abiertos a esta hora. Es la información que reportamos desde el centro de Bogotá, Fabián Frero, RedMás Noticias. Gracias Fabián, son las 8 de la noche, 24 minutos, ya debería estar la ciudad en toque de queda. Como siempre, en toda historia hay dos caras, de verdad, los que están trabajando, tratando de conseguir el sustento diario, pero también están las normas. Hay que cumplirlas y la capital de la República ya está en el 86% de ocupación de las unidades de cuidado intensivo. Es un riesgo altísimo, ya la alcaldesa había advertido que de llegar la capital al 90% podrían venir medidas adicionales.